La mañana de este viernes, las familias de Hans Fernández y César Michea, jóvenes deportistas que fallecieron atropellados el 24 de octubre del 2021 en Rancagua, nuevamente se reunieron para protestar para que las autoridades los apoyen, puesto que según comentan, el autor del atropello sigue en libertad. En esta ocasión, llegaron hasta la municipalidad de Calama para conversar con el alcalde. Obviamente nos juntamos con nuestro equipo jurídico, por eso yo me dijeron que son temas legales que también escapan a nuestro conocimiento. Se tomó el siguiente acuerdo, se está preparando, yo vengo a tener contacto con Fiscalía, ellos fueron testigos que llamé al fiscal de turno en su momento, y ahora estoy tomando contacto con el fiscal regional, y paralelamente a eso, tomamos el acuerdo con el abogado de la familia, la abogada en realidad de la familia que está en Rancagua, tomamos el acuerdo de pedir audiencia y con un oficio conductor como corresponde al fiscal nacional. En ese documento al fiscal nacional se está pidiendo dos requerimientos, un requerimiento hacer un reconto de todo el proceso investigativo que se está desarrollando, de esta propuesta injusta, de esta propuesta injusta que le están haciendo a las familias en relación a este juicio abreviado. Tomamos contacto ahora como asesoría jurídica con la abogada que representa a las mamitas de estos niños, y de verdad el avance es muy poco y nos comunica que lo que ellos están ofreciendo en este momento a la Fiscalía de Rancagua es un procedimiento abreviado. Nosotros le explicamos a las mamás en los términos técnicos como asesoría jurídica qué significa eso. Realmente pensamos que es una situación muy dolorosa para ellas, que la Fiscalía esté pensando en poder cerrar la causa de esa manera. Por ello estamos en estos momentos siendo instruidos por nuestro señor alcalde, vamos a realizar hoy día mismo un oficio dirigido al fiscal nacional, primero que nada para que se pueda hacer un cargo fiscal y segundo se puedan realizar todas las diligencias, porque hay muchas diligencias que están pendientes. Nos hablaba la abogada que está patrocinando esta causa en representación de las mamás, que en la querella se interpusieron y se solicitaron diligencias en las cuales todavía no se han realizado. Pero imagínense ya un año y nueve meses sin poder realizarse esta diligencia. Hay declaraciones de testigos esenciales, que fueron presenciales y de huida, que son importantes en este procedimiento de investigación. Entonces nos llama mucho la atención que la Fiscalía, sin tener todas esas diligencias, que son, insisto, importantísimas, estén pensando en poder cerrar esta causa de esa manera. Asimismo, desde la Municipalidad manifestaron el apoyo a las familias afectadas, que aseguran que enviaran un oficio para solicitar el cambio de fiscal para el caso. Estamos pidiendo solamente en esa audiencia el cambio fiscal, el caso de Arrancabo. Un cambio fiscal para que el proceso sea de mejor precisión, de mejor información, de mayor coordinación. Porque mi abogado también me comentó que, como nosotros en su momento estábamos apoyando a la familia, hubo momentos, hubo reuniones que hasta mi abogado no se hizo la reunión. Nos dejaron pagando la ruina en otras palabras. Entonces, frente a eso tomamos la decisión y pedir audiencia. Y si es posible, le pedí permiso a las mamitas, si que el Fiscal Nacional nos da la audiencia, con permiso de las mamás, poder estar presente como alcalde o a través de envío jurídico en Santiago para apoyar a ellas, que en realidad el del dolor es difícil dar muchas opiniones. Yo soy bien franco. Y vamos a apoyar con esta gestión a nivel nacional para tener esta entrevista con el Fiscal Nacional para apoyar a nuestras familias calameñas. Tanto Hans como César se encontraban en una competencia en Rancagua representando a su club de Calama. Y según investigaciones, fueron atropellados de espaldas por una camioneta que transitaba sin luces y contra el tránsito por parte de un ciudadano hitiano y que si bien fue detenido y formalizado, la justicia lo dejó en libertad vigilada, por lo que las familias piden justicia y que se reabra el caso, ya que lleva un año y nueve meses sin una respuesta por parte de la justicia.